Potosí, ciudad histórica, cuna de historias, mitos y leyendas, la ciudad más importante del siglo XVI. Hoy les presento 50 curiosidades de Potosí. La ciudad de Potosí fue fundada el 1 de abril de 1545 por el capitán español Juan de Villaruel. Cuenta la historia que el motivo por el cual fue fundada es que hubo un pastor indígena que al perder una de sus ovejas fue a buscarla por los alrededores del cerro. Entrada la noche y con la imposibilidad de volver, decidió hacer un poco de fuego para evitar el intenso frío. Al día siguiente vio como el fuego derretía pequeños hilos de plata que se asomaban por la tierra. De inmediato el pastor fue a comunicarlo con los españoles. En 1625 Potosí era la ciudad más poblada de toda América, incluso superaba ciudades europeas como París, Madrid y Londres. El nombre verdadero del famoso cerro es Sumach Orko, que significa cerro hermoso. Se estima que entre 1545 y 1820 fueron extraídos del Sumach Orko 50 mil toneladas de plata. Vale un Potosí. De aquí nace ese dicho muy famoso por el mundo, el cual significa de mucho valor o de mucha importancia. Dicha frase fue inmortalizada por el famoso escritor Miguel de Cervantes en su libro El Quijote de la Mancha. El rey de España, Carlos V, concedió un escudo de armas con el lema que le atesía su riqueza y le concedía el título de Villa Imperial, una categoría superior entre las ciudades de la corona española. El nombre completo de la ciudad es Villa Imperial de Potosí, manteniendo así por más de 450 años el nombre otorgado por el rey. El departamento de Potosí tiene una superficie de 118 mil 218 kilómetros cuadrados, tiene una población de 830 mil habitantes. La ciudad de Potosí se encuentra a una altura de 4 mil 90 metros sobre el nivel del mar, siendo esta la ciudad a mayor altura de Bolivia y la tercera del mundo. Fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO el 11 de diciembre de 1987 por su gran importancia histórica y cultural. Los colores de su bandera se dividen en cuatro cuadros, los superiores de color rojo y blanco y los inferiores de blanco y rojo. El blanco representa la paz, la pureza y la riqueza de la tierra potosina y el rojo la sangre derramada por los indígenas dentro de las minas. A lo largo de la historia tuvo tres escudos, otorgados por diferentes reyes y virreyes. El primer escudo junto con su nombre fue otorgado por el rey español Carlos V, el segundo en 1565 lo otorgó Felipe II y el tercero y definitivo fue otorgado por el virrey Francisco Toledo. Su construcción fue ordenada por Francisco de Toledo en 1572. La Casa de la Moneda fue construida por la necesidad de acuñar rápidamente las monedas. Este lugar rápidamente se convirtió en el centro más importante de la ciudad. La Catedral de la Villa Imperial es tan antigua como la ciudad. Fundada y construida a base de piedras y restaurada en el año 1808 es el templo religioso más antiguo de la ciudad. El varón del estaño Simón Iturri Patiño, como agradecimiento al pueblo portosino, le obsequió un órgano a la Catedral Potosina, siendo este la joya más preciada de la Catedral Potosina. Catacumbos de Potosí, un atractivo turístico que está aún en desarrollo, ya que su descubrimiento es relativamente nuevo. Antiguamente se usaban para conectar diferentes templos y lugares importantes de la ciudad. Con 12 mil kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni es la reserva de litio más grande y a mayor altura del mundo. También conocido como el espejo del mundo, se encuentra a tres horas de la ciudad de Potosí. Fue en Potosí donde se construyeron las primeras líneas férreas de Bolivia, las cuales conectaban la ciudad de Potosí y Uyuni con Antofagasta y Arica en Chile. El Hotel de Sal, como lo dice su nombre, es construido casi en su totalidad por Sal. Es un atractivo turístico en las afueras del Salar de Uyuni. A pocos minutos del camino de Tupiza, se encuentra el sillar, un hermoso cañón de montañas rojizas y un paisaje casi lunar. En la reserva forestal de fauna andina, se encuentra la Laguna Colorada. Su característica principal es el color rojizo de sus aguas y los flamencos que allí habitan. El Cañón de Torotoro, un sitio con maravillosas vistas y un importante yacimiento de huellas de dinosaurio. La Laguna Verde. Ubicada a los pies del volcán Licancabur, en la frontera con Chile, su coloración verde esmeralda contrasta con el color café del terreno y el azul del cielo. Caverna Umajalanta, única en Bolivia. Su profundidad aún es indeterminada. Se encuentra en las afueras de Torotoro. Pampajara, o desierto del Dalí, es el paisaje surrealista de este desierto que hace pensar que el pintor se inspiró en los paisajes del departamento de Potosí. A las cercanías del salar de Uyuni, se encuentra el cementerio de trenes, atractivo turístico al aire libre. Potosí es cuna del charango, creado a mediados del siglo XV. Este instrumento, al igual que la cincu, quena, zampolla, tarca, son la base de la música folclórica boliviana. El tinku, danza folclórica del norte de Potosí. Dos personas con movimientos semicirculares se provocan mutuamente. Las danzas tradicionales de Potosí son los potolos, hueca potosina y pinquillada. Entre los platos típicos tenemos a la cazuela, ají de patasca, la calapurca, puchero potosino. Tupisa, llamada la tierra de los tamales, por sus famosos y ricos tamales, son la parada gastronómica obligatoria para sus visitantes. En Potosí se hablan tres lenguas diferentes, el aymara, el quechua y el castellano. Solo hubieron cuatro presidentes de origen potosino, Sebastián Agreda en 1841, José María Linares en 1857, Gregorio Pacheco en 1888 y Tomás Frías en 1872. Mina Pailaviri. En funcionamiento desde 1545, esta es una de las pocas minas que ofrecen recorrido a los turistas debido a su alta peligrosidad. La economía potosina es netamente minera. De sus minas se extraen plata, zinc, cobre, bismuto, estaño y litio y próximamente se construirá una planta de extracción de uranio. Potosí tiene una ciudad hermana, San Luis de Potosí en México, al igual que esta tiene grandes minas y una hermosa cultura. En Estados Unidos también podemos encontrar una ciudad llamada Potosí, es un pequeño pueblo en las afueras de Missouri. El escudo de armas de la ciudad de Arica en Chile tiene como característica principal el cerro rico de Potosí. Potosí tiene manantiales de agua en todo su territorio, uno de ellos es el Silala, el cual está en disputa con la república chilena. Los forajidos estadounidenses Butch, Cassidy y Samdanskip fueron abatidos el 7 de noviembre de 1908 en un enfrentamiento con la policía en el pueblo de San Vicente, a unos 100 kilómetros al noroeste de Tupisa. El símbolo del dólar fue creado en Bolivia, pues las monedas de plata eran acuñadas en Potosí, donde se le ponía una marca de seca que estaba compuesta por las letras PTSI derivado de Potosí. Estas estaban superpuestas una encima de la otra, formando un símbolo similar al del dólar. El Uturunku es un volcán semidormido, es el pico más alto de Potosí, con 6.008 metros sobre el nivel del mar. La fauna de Potosí, a pesar de ser en su mayor parte desértico, es variada. En sus tierras se encuentran 4 de los 5 camélidos del mundo, llama, alpaca, vicuña y guanaco. También se encuentran pumas, zorros, vizcachas, cóndor, flamenco y además de animales de corral como la cabra, ovejas, cerdos y gallinas. La flora en su mayor parte es de consumo, en sus tierras se produce la albeja, el zapallo, la papa, la oca, tomate, pimentón, quinoa y centeno. Real Potosí y Nacional Potosí, los dos grandes clubes de la ciudad, ambos con una rica historia futbolera, paralizan la ciudad cada vez que se enfrentan. Ambos disputan sus partidos en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Este estadio es el segundo a mayor altura de Bolivia, el cual se encuentra a 3.900 metros sobre el nivel del mar. En este estadio, Real Potosí humilló a Peñarol 6 a 0. También disputó partidos con Cruzeiro, Palmeiras y San Lorenzo. Una curiosidad de estos dos clubes es que Real Potosí tiene un escudo similar al de Real Madrid, ya que su primer presidente era fanático del Real Madrid y este quiso calcar o parecer tal escudo. Mientras que Nacional Potosí, su escudo y sus colores son similares a los del club argentino River Plate. Bueno y esto es todo por este vídeo. Espero que lees like, dejes un comentario, participes en la encuesta de arriba y por favor, por favor, suscríbete. Ya estamos a 30 personas de llegar a los 500 suscriptores. Por favor, suscríbete, dale like, comenta, participa en la encuesta y deja y deja alguna idea. Saludos, hasta pronto.